Bienvenidos a un nuevo tutorial en minutos. Hoy te enseñaré a crear un Linktree de forma súper fácil y rápida para que puedas reunir en un solo sitio todos los links necesarios para que tu empresa o emprendimiento crezca. Sin más que decir, comencemos. Crear un perfil en Linktree es totalmente gratuito. A pesar de que cuenta con una versión paga, considero que su versión gratuita es bastante completa y práctica. Lo primero que tienes que hacer es entrar a este link de aquí y hacer clic en Get Started for Free o Iniciar Gratis, lo cual te llevará a este formulario. Aquí deberás llenar la información que te pide, la dirección de correo electrónico de la persona encargada de manejar la plataforma. En este caso yo utilizaré la mía personal, pero cualquier dirección de correo funciona. Continúas con el nombre de usuario, te recomiendo utilizar el de tu marca o empresa, ya que es el nombre que se mostrará al público. Posteriormente te mostrará una serie de categorías en las que podrás personalizar tu perfil. Yo colocaré entretenimiento. Como verás, dependiendo de la categoría que escojas, te mostrará distintas subcategorías relacionadas y estas son opcionales. La siguiente parte ya depende de ti. Tienes que escoger el plan que vas a utilizar. Yo escogeré el gratuito. Luego de esto se desplegará el perfil y podrás comenzar a personalizarlo. La misma página te da varias plantillas predeterminadas para que puedas personalizar el aspecto de tu página a tu gusto. Y ha llegado el momento de insertar los links. Básicamente lo que debes hacer es copiar y pegar los links que deseas a los que las personas tengan acceso. Yo colocaré el link de mi WhatsApp de trabajo y el de mi cuenta de TikTok. Puedes irlos agregando en el orden que quieras que aparezca o puedes arrastrarlos de esta forma. Como puedes ver, todos los cambios se muestran en tiempo real, por lo que la plataforma es bastante fluida y fácil de usar. Puedes agregar tantos links como desees de todo tipo. Ubicaciones de GPS, documentos de Drive, perfiles de redes sociales. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Sin embargo, lo mejor es usar la cantidad indispensable de links para no saturar a las personas que entren al perfil. Una vez listo tu perfil de Linktree, podrás empezar a compartirlo. Irás a esta opción en la esquina superior derecha que dice share o compartir y se te desplegarán todas estas opciones. A partir de aquí, lo único que debes hacer es escoger la opción que mejor te convenga y empezar a compartir todos los links de tu negocio o emprendimiento. Y así es como creas un perfil en Linktree de forma totalmente gratuita y en minutos. Espero te haya servido y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye!